Hemos sobrevivido a la guerra, sobrevivimos a la más grande erradicación de personas en la historia moderna, y volvemos a casa para encontrar que los que nos hicieron esto son nuestros vecinos, dice el personaje ficcional Mayer Offerman de la serie Hunters de Amazon. Si bien esta frase pertenece a una serie de ficción, los personajes en los que está inspirada sí que son reales. Por supuesto, fuera de la pantalla, los verdaderos cazadores de nazis que aún existen, tienen como objetivo llevar a las víctimas de sus persecuciones ante la justicia y no optan por acabar con ellos por mano propia. Lo cierto es que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, estas personas han dedicado sus vidas a encargarse de que los responsables de asesinar a millones y millones de judíos cumplan con el castigo merecido y no puedan morir en paz. Pero ¿quiénes son los cazanazis más emblemáticos que comenzaron con esta labor investigativa y quiénes continúan haciéndolo en la actualidad? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar las vidas de estas personas comunes y corrientes que decidieron poner manos a la obra para acelerar los habituales lentos procesos de la justicia internacional. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Curiosamente, uno de los cazadores de nazis actuales más emblemáticos nació tres años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, el estadounidense Efraim Zurov, de 73 años de edad, se encuentra en la búsqueda de una mujer lituana, probablemente de 97 años, a la que de adolescente se la vio asesinando a dos bebés judíos vecinos suyos. El cazanazis, que lleva más de 40 años en esa labor, declaró que había conseguido una pista firme sobre el paradero de la anciana, pero que la pandemia del COVID frustró sus esfuerzos. Su atención, como hemos dicho, está ahora puesta en la captura de colaboradores de los nazis que residieron en los países bálticos. En sus palabras, Lituania tuvo el porcentaje más alto de víctimas del holocausto. 220.000 judíos vivían en ese país y 212.000 fueron asesinados. Muchas de las muertes estuvieron a cargo de sus propios vecinos. Por eso, quienes sobrevivieron saben quiénes eran los culpables. En sus cuatro décadas de trabajo, Zurov ha suministrado más de 3.000 sospechosos ante la justicia de 20 países. Según él, su captura más importante fue la de Dinko Jakic, comandante del campo de concentración de Iacenovac en Croacia, responsable de la muerte de más de 2.000 personas. Después de la guerra, el oficial nazi huyó a la Argentina, en donde vivió tranquilamente por 50 años hasta ser arrestado y juzgado en 1998. Otro curioso caso de casa nazis no se trata de una sola persona, sino de una familia entera. Nos referimos a la familia Klarsfeld. Tanto Serge como su esposa Beate, que se conocieron en una estación de tren a principios de la década del 60, se dedicaron incansablemente durante décadas a perseguir nazis. Nos conocimos el día que Eichmann fue secuestrado por el Mossad y llevado a Israel para ser enjuiciado. No sabíamos que eso marcaría nuestras vidas, comentó Serge en una entrevista para Euronews en 2015. La pareja es conocida por haber facilitado la captura de más de 10 criminales de guerra nazis y colaboradores franceses. Entre ellos, el infame oficial de la Gestapo, Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, a quien capturaron en Bolivia. Kurt Lischka, responsable de la mayor deportación de judíos franceses durante la guerra, a Lois Bruna, la mano derecha de Eichmann y uno de los co-creadores de la solución final. El oficial SS y jefe del Departamento Judío de la Policía de Seguridad de Bélgica, Ernst Illas, y Kurt Ache, también oficial de la SS en Bélgica, responsable de la deportación de más de 26.000 judíos y gitanos a Auschwitz. Si bien la pareja de cazadores de nazis, con más de 80 años cada uno, ya está retirada de la búsqueda activa de criminales de guerra. Quien continúa con el legado familiar es uno de sus hijos, el abogado Arno Clarsfeld, quien, por ejemplo, fue el fiscal que llevó la causa contra Maurice Papon, un jefe de la policía francesa que lideró la deportación de más de 140.000 judíos franceses. Entre otros prominentes cazanazis, podemos nombrar a Yaron Sboray, un ex policía israelí, famoso por infiltrarse en grupos neonazis alemanes y, de esa manera, contribuir en la captura del comandante de la SS, Erich Priebke, quien había vivido tranquilamente por 50 años en la ciudad de Bariloche, en Argentina. También cabe destacar a Elliot Wells, un sobreviviente del holocausto que, hasta su retiro en 2003, dirigió el grupo de tareas encargado de encontrar criminales de guerra nazis de la organización judía B'nai Bred, en español, Hijos del Pacto. Su trabajo fue clave en el arresto del colaborador nazi letón Wojcicki, responsable de la muerte de 200 judíos. Y, principalmente, de Josef Schwanberga, comandante del campo de concentración de Zemschil en Polonia, quien había escapado y vivido durante más de 40 años en Argentina. Asimismo, podemos nombrar a Tuviá, el despiadado Friedman, quien, inmediatamente después de finalizada la guerra, se dedicó a capturar y torturar nazis, principalmente, aquellos que habían estado localizados en la ciudad polaca de Radon, de donde él era oriundo. Años más tarde, tras acabar con la vida de al menos una docena de nazis, abandonaría su faceta vengativa y se sumaría al Centro Wiesenthal, ayudando a enjuiciar a más de 250 criminales de guerra mediante la justicia tradicional. Lo que nos lleva a hablar, finalmente, del que ha sido quizás el cazador nazi más emblemático, Simon Wiesenthal, sobreviviente del holocausto y fundador de la entidad que lleva su nombre. Al igual que su colega Friedman, Wiesenthal también incurrió al principio en la venganza por mano propia, pero enseguida se dio cuenta de que no hay libertades sin justicia. En consecuencia, comenzó a trabajar sin descanso para proporcionar inteligencia sobre el paradero de exoficiales nazis. Primero lo hizo para el Ejército de los Estados Unidos, luego para diferentes entidades judías y, por último, para su propio centro desde 1977, año de su fundación, hasta su muerte en septiembre de 2005, a los 96 años de edad. Gracias a sus largas y exhaustivas investigaciones, Wiesenthal logró llevar ante la justicia a más de 1.100 criminales de guerra nazis en todo el mundo. Entre ellos, el oficial de la Gestapo Karl Silberbauer, conocido por haber arrestado a Anna Frank, el suboficial de la SS Franz Mura, alias el carnicero de Vilnius, Franz Stangel, comandante de dos campos de concentración en Polonia, a quien capturó en Brasil, y Hermine Braunsteiner, una sádica auxiliar femenina de las SS y guardia del campo de concentración de Majdanek en Polonia. Hasta que dos años antes de su muerte, consideró oportuno retirarse ya que afirmó haber encontrado a todos los nazis que había estado buscando. Si hay algunos pendientes, ya son demasiado viejos y débiles para afrontar ahora un juicio. Mi trabajo está hecho. Su legado se mantiene vivo, por supuesto, en el centro Simon Wiesenthal, que se dedica a documentar las víctimas del holocausto y se ha transformado en un referente en cuanto a las denuncias internacionales de actividades antisemitas. Estos han sido algunos de los más prominentes cazadores de nazis que han dedicado sus vidas a la búsqueda y captura de criminales de guerra, responsables de la muerte de millones de personas. Ahora es momento de que tú asumas el protagonismo y nos contestes la siguiente pregunta. ¿Piensas que merece la pena continuar buscando a criminales de guerra o colaboracionistas como lo hace Efraín Zurov, teniendo en cuenta que ya han pasado tantos años del final del conflicto? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja aquí debajo.